Podemos quitar este medio para hablar con el público, si es necesario. ¡Abrose las manos! ¡Un saludo escondido! ¡Hello! ¡Ha visto reclamo público de varias instituciones del municipio de guerra! ¡Al grupo ramo instalado en el cruce de guerra! ¡Queremos participación laboral en todas las áreas que con ley les pertenece! ¡Alecín! 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 ¡Tú llegas aquí a la guerra de los camioneros! ¿De qué se trata? No, me dicen que tiene un inconveniente. Yo vine a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Tú eres el alto dirigente, el sindical? Ahí sí, yo me reconozco. ¿Tú eres el presidente de la institución 3? ¿Quién viene a solidarizar? ¿Cómo te reconozco? Sí, sí. ¿Tú llegas aquí a San Antonio de Guerra, aquí, a la entrada del pueblo? No, pues haya un problema alguna de la gente de mi ciudad en prisión, yo tengo que estar. ¡Ya! 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 ¡Algo ya! Y sin participación de los camioneros, ni del transporte de pasajeros y el transporte de carga. No llegamos ni a un 1% en la empleomanía local. Hay dos sindicatos, uno por la tarde y por la mañana. ¿Y el sindicato de qué son de...? Ellos son de empleados. De empleados, no de camioneros. No, no. ¿Hay participación de los camioneros ni de Guavuelos? Mi Guavuelo. Llegó más alta la sindicato. Y tampoco esa gente ni siquiera el 5% que le corresponde de su ganancia, se lo invierten en la comunidad. Si no, miren a sus alrededores cómo está esto. Aquí, que las personas que viven por aquí, los municipios de esta zona... Hay violación y atracos. Violación y atracos. Aquí no invierten. Yo hice una ley de responsabilidad social porque las empresas tienen que venir y dejar ganancias a la comunidad. Además es contaminación. Allá hay un letrero que dice que es San Luis. ¿Cómo se pertenece a San Luis? Esto es él. Pero miren el letrero. ¿Cómo se trata de San Luis? Estamos vendidos prácticamente. Tranquilo. Y aprovechamos la oportunidad... ¡Bien! 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 Aprovechamos la oportunidad para que este llamado le llegue de inmediato a las autoridades también. Que miren un callejón que nos han dejado. ¡Bien! 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 Tenemos un callejón como carretera. De la carretera Mella. Que nosotros también a las autoridades de arriba que nos escuchen. Y que vengan por el auxilio de estas comunidades. Y de esta carretera principal que nosotros usamos. Que se ha convertido en un callejón sin salida. Sin salida. Sin salida. Nosotros necesitamos también que las autoridades también vengan aquí por nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuál callejón? ¡Bien! 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 La carretera Mella se ha convertido en un callejón. Quizás muchos de los que estamos aquí usamos ese corredor hasta San Pedro. Un callejón. ¿Un callejón por qué? Por los hoyos. Por los hoyos. Los árboles. Un callejón. Por otro lado. Por otro lado. Ahí no podemos venderle tan poco sueño. Vamos a hacer algo. Es el problema de la carretera. Afecta a la alcaldesa. Pero el ayuntamiento no tiene presupuesto para eso. No, no, no. Eso es obra pública. Yo me comprometo hoy a hacer una correspondencia al director, al Ministerio de Obras Públicas. Y ojalá que la alcaldesa también. Yo sé que ella haría una también. El documento para nosotros es solicitar el arreglo de la calle, de la carretera Mella. Pero ahora el problema que nos ocupa... Yo puedo decirle más. Esos documentos, en el caso suyo, como diputado, ya son... Ni siquiera tiene que llevarlo, sino gestionarlo. Porque ese documento lo depositó la alcaldía de Guerra, lo depositó el Distrito Municipal de Ato Viejo y también lo depositó el Ayuntamiento de Boca Chica. Pues yo lo que voy a necesitar es una copia de eso, para entonces yo gestionarlo ahí. ¡Un aplauso! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Callo. Yo voy... Ah, pero no me lo dijeron. Yo de aquí a ahora voy para una reunión que tenemos con el Jefe de la Policía. ¿Usted está bravito conmigo todavía? Yo no soy brava. Sí, son los representantes de cada institución. Porque ya resolvieron, no estoy guapa. Lamentablemente somos como ocho, pues somos representantes de cada institución. Aparte de ellos. ¿Tú respaldas el sindicato de camineros? Yo respaldo al pueblo de Guerra, que aquí hay. ¡Bien! Esto es del pueblo, esto es del sindicato de camineros, esto es del pueblo. Estas son las exigencias, estas son las exigencias del pueblo. Porque además ese sindicato, cada uno de esos padres de familia, tiene más de 10 o 20 personas que comen de cada uno de esos camiones. O sea que nosotros lo que respaldamos es a guerra. Nosotros lo que estamos es defendiendo nuestro territorio. Que he dicho una y mil veces, del territorio de guerra, no cedemos ni en una punta negra un ching de tierra. La guerra es para los guerreros. ¡Bien! La guerra es para los guerreros. ¡Bien! La guerra es para los guerreros. ¡Bien! Pero eso es guerra. La guerra es para los guerreros. Estaban en el territorio de guerra. Y ellos pagaron en Santo Domingo Este, porque supuestamente estaban en el Distrito Municipal de San Luis. Al ellos haber hecho una inversión, porque yo vine, me reuní con ellos, porque ese letrero no hay una persona que les moleste más que a mí. Sí. ¡Claro! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! Yo vine y me reuní con ellos solicitándoles el retiro del letrero y el retiro de que en el timbrado de ellos, en el timbrado, dice Estación de San Luis. Incluso cuando uno llama, te dicen Grupo Ramos, Estación San Luis. Y yo les he dicho, a mí no me digan de San Luis, que son la alcaldesa de guerra que les estoy hablando, y ustedes están en mi municipio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Nosotros! 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 Entonces ellos me han explicado que ahora hay que hacer una serie, incluso inversión. Ellos tienen que hacer una inversión. Porque tienen que... No, no son ellos. No fueron ellos. No fueron ellos. La razón social, ellos tienen que cambiar. Alcaldesa, ¿y por qué esa gente discrimina al pueblo de guerra? Cuando viene un municipio de guerra a solicitar, ellos no le dan empleo, y echan la solicitud al zapacón. ¿Por qué? ¿No se le había hecho par de lío como este? ¡Bien! 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 Y ellos pagaron en Santo Domingo Este, porque supuestamente estaban en el Distrito Municipal de San Luis. Al ellos haber hecho una inversión, porque yo vine, me reuní con ellos, porque ese letrero no hay una persona que le moleste más que a mí. Sí. ¡Claro! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo vine y me reuní con ellos solicitándoles el retiro del letrero y el retiro de que en el timbrado de ellos, en el timbrado, dice Estación de San Luis. Incluso cuando uno llama, te dicen Grupo Ramos, Estación San Luis. Y yo le he dicho, a mí no me digan de San Luis, que son la alcaldesa de guerra que le estoy hablando y ustedes están en mi municipio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Bien! 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 Entonces ellos me han explicado que ahora hay que hacer una serie, incluso inversión. Ellos tienen que hacer una inversión. Porque tienen que... No, no son ellos. No fueron ellos. No fueron ellos. La razón social, ellos tienen que cambiar. Alcaldesa, ¿y por qué esa gente discrimina al pueblo de guerra? Cuando viene un municipio de guerra a solicitar, ellos no le dan empleo y echan la solicitud al zapacón. ¿Por qué? Porque no se le había hecho par de líos como este. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡O sea, piores! ¡O sea, piores! El dedo Conchita El dedo Redgerol Y los demás compañeros de junta de vecinos Nosotros somos parte de la comunidad Aquí está Marta, la alcaldesa de San Antonio de Guerra Alexis Jiménez, también diputado de aquí Y aquí se ve a cada uno de los presidentes de sindicatos Gente por la comunidad de aquí de Guerra Y lo primero es nosotros agradecer que nos hayan permitido estar aquí con ustedes Y que también nos digan con quienes nosotros estamos conversando A los fines de nosotros establecer un mention Donde podamos ver un intercambio de información Que al final creo que ustedes deben buscar lo mismo Ustedes deben desarrollarse, que la comunidad se desarrolle Y nosotros lo que andamos buscando es como siempre Defender a nuestra gente Entonces en eso me gustaría saber con quién Bueno mi nombre es Alberto Fernández, yo soy el gerente de transportación del grupo Y ciertamente sí, estamos aquí en disposición de recibir cualquier tipo de comunicación Y de cualquier tipo de conversación que tengamos que sostener Muchas gracias Alberto Mi nombre es Alejandro Rojas, director de logística Yo estoy aquí, creo que ya la había conocido a usted Entonces nada, bienvenidos Y me comentaron que tenían alguna comunicación que entregar Si la comunicación está aquí Si pero La cual primero nosotros queremos empezar Para titular a la comunicación Es bueno Que se sepa Que nosotros en varias ocasiones Habíamos conversado con Vanessa Y le habíamos dicho que En algún momento esto Y va a venir Lo primero es porque nosotros entendemos Y exigimos Nuestro territorio Está esta empresa En el municipio de Guerra Sin embargo Vemos que allá Delante Está la bomba De guerra Cruce de guerra Y que Casi un kilómetro después Dice Que el grupo Ramo Está instalado en San Luis Y eso Entendemos que es algo Que Bueno Es ilógico Es inaceptable Inmediatamente nosotros asumimos Como alcaldesa Y de eso hace tres años Hemos estado viniendo hacia acá Para que corrijamos esto Para que corrijamos esto Y quizás Si nos hubiésemos enfrascado En hacerlo Desde los inicios Esto no hubiese llegado Porque como ustedes entenderán La empleomanía en el país Es muy escasa Y cuando un municipio Un territorio determinado Tiene una empresa En su territorio Entiende Que se va a nutrir De esa empresa Que de esa empresa Sus hombres y mujeres Van a comer Y esto es todo lo contrario El grupo Ramo Está en guerra Pero lo que menos hay aquí Es gente de guerra Trabajando En el grupo Ramo Te llamo ahora Nosotros creemos Que es el momento Ya que nos Que nos sentemos En la mesa del diálogo Y que realmente Corrijamos esas acciones Para que no vengan Asuntos mayores Porque hoy Como ustedes han podido notar Hay muchos camiones Pero el tránsito Está libre Están transitando En Guagua Y estamos nosotros Como autoridades De la representación De la sala capitular Que de hecho Se abocan A hacer una resolución En donde nosotros ya Con una resolución Que podamos llevar Al Congreso de la República Ahí si ya la cosa Vendrían a ser De una forma Ya no tan amigable Entonces nosotros Lo que pedimos es eso Que lo hagamos De manera amigable Y que se entienda Que ustedes están En nuestro municipio Y que nosotros Exigimos La participación De las O de los hombres Y mujeres Y mujeres De nuestro municipio En lo que es La empleomanía La carga El transporte La empleomanía Nosotros no estamos Exigiéndole a ustedes Que nos den el ciento por ciento Nosotros estamos Exigiendo Participación Y hay algo Miren La alcaldesa Tiene un territorio fijo Por ejemplo En el caso De nosotros Los diputados Inclusive en el mío Que he sometido Varios proyectos de ley En torno a la división De aquí Esto está claro Quizás Y yo sé que Ustedes tienen también Un tema Que es un tema Jurídico Que cuando ustedes Ponen domicilio O razón social Ustedes lo establecen Y lo ponen En la constitución De la compañía Pero el letrero Solamente el letrero De por sí Inclusive nosotros Tuvimos que parar Algunas personas Y los ánimos Porque usted sabe Que la gente De ciudad es impotente Esto nunca es San Luis Yo conozco bien Mi querido territorio De San Luis Donde nosotros somos Prácticamente oriundos Nosotros lo conocemos Esto no está en San Luis El único San Luis Ero soy yo Y yo Entonces Nosotros Conocemos bien San Luis Esto no está en San Luis Entonces Hasta el letrero Creo que es una cosa Que se puede cambiar Es una agresión Y aún Tengo un tema legal Quitar el letrero No hace nada O quitarlo de San Luis Al letrero Va y dejar el letrero Grupo Ramos Sin San Luis Porque esto no es San Luis Y como a la alcaldesa Bien lo decía Lo que andan buscando Aquí Parte La gran parte De la comunidad Que está hoy presente Es que nosotros Que ellos puedan Tener participación De eso se trata Que puedan tener Participación laboral Que le demos también Participación en transporte Hasta donde pueda Como decía Y no queremos Al 100% Pero que la comunidad Por lo menos Reciba algún beneficio Yo creo siempre Y es raro Porque el grupo Ramos En otros lugares Lo ha hecho Porque es sabido Bien en otros lugares Lo ha hecho Que le daban Que la comunidad Sea quien vaya A defender la empresa Que bien que cuando Alguien vaya A decirle algo A la empresa Grupo Ramos De aquí Salga Todos los cambios De este pueblo Nadie se meta Entonces de eso se trata Y ojalá Nosotros Primero agradecerles Por recibirnos Y que algunos De los presidentes Miembros de Favito Que se expresen Y digan algo Ahí también Para el Censador ¿No sabes Lo que ha faltado De comunicación? ¿Farto de comunicación? Pero el coronel Bien lo ha dicho Los generales Casi Vamos allá Buenos días Favito me cedió La oportunidad Buenos días Soy el señor Gabriel Donoli Director de la Cruz Roja Estamos aquí Porque recibimos Una comunicación De Tranca Boltegue Así como De las demás instituciones Que estamos aquí representadas Saben que nosotros No somos una institución represiva Pero pertenecemos Al municipio de Guerra Y estamos para salvaguardar El bienestar De los municipios Inclusive Tengo una anécdota breve Antes de En pasada navidad Pasada diciembre Nosotros hacemos servicios Ahí en el cruce de guerra Donde está la cafetería Y precisamente En navidad Hubo un Como le dijimos Un día en cuarenta Y de un accidente Muy cerca de la puerta De ustedes Y quien vinieron A socorrer a esa persona Lo llevaron a Ramón de Lara Fue la Cruz Roja Del municipio de Guerra No de San Luis Yo me sorprendí Y digo Pues aquello de San Luis Porque yo no lo había chequeado Entonces ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque somos parte importante De la comunidad Y recibimos apoyo De todas estas instituciones Tanto de la alcaldesa De la alcaldía Del municipio Como de Tranca Voltega De los camioneros Del sindicato Entonces estamos aquí Sencillamente por un bien común Si ellos están mal Nosotros que guardamos Vidas y propiedades Estamos mal Nuestra comunidad Tienen necesidad De que se le tome en cuenta Y no se le ve Como se le diría No estamos mendigando Estamos sencillamente Reclamando lo que merecemos Y lo que nos toca Como municipio Y trabajo Y trabajo Pero hablamos de la cafetería Déjame decirle algo Hablamos de la cafetería Y que bueno Que mencionaste la cafetería La cafetería está en el municipio de Guerra Cuando estaba toda esa área Avalizada De que había mesa De esto, de lo otro A donde el grupo Ramos Se dirigió Fue a guerra Para que vinieramos Como ayuntamiento A retirar todo eso Fue guerra Fuimos nosotros Como ayuntamiento Que vinimos a retirar Todo lo que estaba ahí Miren Permíteme dar la gracia a usted Que lo está enseñando Unido Producto de su actitud No han hecho que nada El pueblo de guerra Está unido No para combatir Sino para exigir Y hacer respetar sus derechos Y eso le va a convenir a ustedes Porque la carretera de aquí hoy Se arió a flote De que nos vamos a inmiguir todos Y eso le va a beneficiar a ustedes Fíjense una cosa Nosotros somos los que producimos Todo el agua de la zona oriental Nosotros somos una zona de trabajo Nosotros somos una zona Que estamos cerca del mundo Porque estamos a 20 minutos del aeropuerto A 25 del megapuerto Entonces nosotros Aquí hay 35 instituciones Que le están dando El frente a ustedes Para con ustedes Hacer el trabajo Que hay que hacer en guerra Solo no lo podemos hacer Pero juntos sí Y yo creo que ustedes están obligados A ser parte de nosotros Como gente de bien No como gente de problemas Ya ustedes han demostrado Que tienen fuerza Porque no han mantenido 3 años Pero ya 3 años se acabaron Porque vamos a seguir En un plan amistoso Sano Y de ética Le agradecemos La comunidad de guerra Como nos están enseñando A unirnos Para que nos puedan respetar Gracias Señor Bueno Yo soy representante De la asociación De camioneros de guerra Donde El señor Adalberto Tiene conocimiento pleno De la materia De la reclamación De nosotros Como municipios En el transporte Nos acercamos A los jóvenes Que han solicitado También Como municipios Empleo Manía Y Tuvimos Un Un por ciento De que no tenemos Ni un uno por ciento De los jóvenes De nosotros Que lo tenemos Vago Creando malo juicio ¿Por qué? Porque no tienen empleo No es posible Que uno consiga Información De que la solicitud Se mete en el zafacón Y la prueba está Porque si nosotros Como institución Que hemos venido Desde su desarrollo De construcción Se nos ha puesto Una traba Desde su construcción Para nosotros Poder participar aquí Cuando la construcción Fue cuando tuvimos Que salir afuera Porque mientras Pusieron el perímetro No pudimos Participar En la parte interna Ahora Llega el momento De transporte De los furgones Y camiones rígidos Cerrados Todo el tiempo Nos dieron una tregua Que mira Que estamos comenzando Que un año Que hablamos El año que viene Tenemos tres años En la espera Y ya no aguantamos más Se nos ponen Aquí tengo documentaciones Documentaciones Hasta por la vía De Fenatrado Donde ustedes Nos mandan A los grupos Y el grupo H&A Para que nos atiendan Pero realmente Hablan de una licitación Que es ilógica Ellos pueden hacer Una inversión De 100 millones De peso Pero los camiones De nosotros Tienen que trabajar Porque nosotros Somos municipios Y tenemos que nutrirnos De lo que produce Nuestro municipio Porque no nos pueden Ofrecer Oferta de otros municipios Donde existen Otras asociaciones Que no nos van a dejar Trabajar Cada municipio Cada municipio Tiene su asociación Somos 200 sindicatos A nivel nacional Y tenemos que Nutrirnos De lo que produce Nuestro municipio Gracias Bien A nombre del comité Dominicano De derechos humanos Ya nuestro jefe Tiene conocimiento De eso Nosotros hemos tratado De ver Como buscarle la vuelta A este impasse Que ha sucedido Hemos tenido Un sinnúmero de contactos Y arriba El comandante Acá tiene conocimiento Porque nosotros Es medial Para buscarle solución A los problemas Porque eso es Los derechos humanos De todos Pero a nosotros Darnos cuenta Ya como ha estado La situación Y yo explicarnos Que ha sido Un sinnúmero Desde el año 2011 Hasta el 2014 Es algo ya Hasta violatorio ¿Entienden? Y ellos lo que siguen Es empleo Hoy en día Esos hombres Que están exigiendo Esos empleos Si lo convierten En banda Es algo que no va a haber Por más seguridad Que pongan No va a haber nada seguro La banda dura Y ellos están contribuyendo En lo que es El sistema de empleomanía De estudiantes Que a veces Los padres No tienen forma Como poderle Darle Cubrir una universidad O un curso ¿Entienden? Por lo poco Que generan Entonces tienen que a veces Hacer un trabajito Por lo menos Del horario que ellos Lo dispongan Y luego después Irse a estudiar Entonces es algo muy importante Que busquemos una solución A esto De esta manera Que se ha tratado de hacer Porque en verdad Ustedes no conocen A guerra Lo que ha sido La historia de guerra ¿Entienden? Y ustedes saben Que las grandes guerras Son por territorio A nivel mundial ¿Entienden? Entonces Si el territorio Que nos corresponde Nos hacen esa violación No tengo nada Contra mis hermanos De San Luis Que tengo mucha gente allá Y lo quiero bastante Pero estamos pidiendo Un poco más De lo que nos corresponde ¿Entienden? Que dentro de lo que toque Ustedes tengan sus divisiones No podemos darle las metas Como se debe Pero si queremos Que tengan una consideración Justa ¿Entienden? Y consciente De que todo aquel Necesita comer Y necesita de su pan ¿Es cuanto? Y que no haya Lo que se ha encontrado De esa tal Que hoy Se está de frente ¿Verdad que si? Al grupo Ramos La situación actual Pero mañana Una vez Ustedes Atendiendo nuestra demanda La demanda Que le están haciendo Los municipios Completos En el municipio de Guerra Vamos a caminarle la mano Después que ustedes Puedan resolver Nuestra situación Nosotros saldríamos Como le dijo El diputado A apoyar Al grupo Ramos En cualquier situación Que se le presente Pero tenemos Que estar involucrados Para eso Porque en este momento El grupo Ramos Es indiferente A la situación De los municipios de Guerra Por lo que nosotros Debemos ser indiferentes A ellos Pero de las manos Trabajaremos Con ustedes Atendiendo nuestra demanda Y por eso Les pedimos Mucha conciencia Con relación a esto Este documento Se lo vamos a leer Y le vamos a hacer Entrega De él Para finalizar Otra locución Aquí ¿Verdad que sí? El de Rochina Quiere hablar Tres años Para un parqueo Sin dejar O sea así Sí señor Tres años Una inversión Entonces No es posible Y tengo la nota Aquí Así es No es posible Que nuestro municipio Tenga Diez o doce hombres Trabajando Donde Ese es un municipio Demasiado grande Con respecto A hablar del letrero Nosotros Como Trabajando También Me incomoda Porque nosotros Tenemos que cuidarnos De que Nuestro municipio No se guía A otro municipio Y eso es algo Porque siempre Hay de ese principio Ya oíste Escuché Vamos a romper Letrero ahora No, no aguanten No aguanten Eso es así Vamos a romperlo No, no aguanten Eso es así Entonces Creo que No se ha tomado en cuenta A la comunidad En esa comunidad Que es de guerra Que sube hasta Los Rieles Solamente hay Cuatro personas trabajando Y no es posible Que hayan Cuatro personas trabajando Donde viene De cruce de guerra Hasta Los Rieles El 36 Diez o doce kilómetros Que hayan Cuatro personas trabajando Donde hay mucha gente Que ha depositado Su instituto Entonces nosotros En apoyo A los campeonatos Daremos aquí Hasta que se decida Lo que se va a hacer Si hay que volver Mañana estaremos aquí Pasado hasta que se decida La inclusión De nuestros compañeros Estaremos aquí De lucha Gracias Un segundito Saben que el sector Deporte Allá guerra tiene deporte Allá guerra tiene Un sinnúmero De culturas Se celebran carnaval Y un sinnúmero De eventos culturales Nosotros tratamos De integrar A lo que es la población ¿Entiendes? Que no tenemos Ni casa de cultura Ni escuela de música Nada de eso Y también yo creo Que debe de haber Una participación A nivel empresarial Donde se puedan Extender esos valores Que se han ido perdiendo Yo como representante Del sector Transporte de pasajeros Veo la guagua Que hace el servicio Del grupo Ramos Que va al municipio De guerra O a guerra Al turba Al poblado Antes Cuando comenzó Esa guagua Es el transporte Venía llena En todos los turnos Ahora yo veo Que hay turnos Que vienen Una o dos personas Es porque no tenemos Empleomanía O sea que En vez de emplear gente Están desempleadas Y queremos La participación De nosotros también ¿Es cuánto? No, aguacate Tenemos una anécdota De que una vez vino Un joven guerrero A solicitar empleo Y se tiró al zafacón Luego le cambió El domicilio municipal Y lo puso En otro sitio ¿Quién está trabajando aquí? O sea que hay algo Personal con guerra Es lo que se entiende Si pasa algo ahí Es bueno que nos lo hagan saber Porque nosotros Entendemos La gente de guerra Que somos gente trabajadora Y no somos gente mala Como puede decir Ellos entonces Dicen Reclamos de los municipios Sobre empleomanía Servicios de transportación Tanto de empleado Como de carga Atención Mercedes Ramos Y yo Héctor David Ponciano Presidente del grupo Ramos Y de recursos humanos Por este medio Les hacemos saber Que esperamos Que hayan considerado La propuesta Del municipio de San Antonio De guerra Que por más de tres años Hemos estado tratando De que se nos dé La participación Que por ley Nos corresponde En todas las áreas De trabajo Llámense Laborar Como en el área De transportación De personal Y de carga De carga Lo cual tenemos Conocimiento Siempre estado Por ustedes Que han sido Muy amables Muy caballerosos Comités gestores Municipios de guerra Y asociación De transportistas Le hacemos entrega De este documento ¿Otro para no agarrar cruces Van a usar el sillón? Sí Sí Nos quedamos con Con las cruces Y que nos firmen Este es el documento De la de ¿No? Sí ¿Alguien quiere cambiar? ¿Alguien quiere cambiar? ¿Alguien quiere cambiar? ¿No? ¿Me reciben un sello? Sí ¿Algo? ¿Por qué yo no tengo el sello? No, aquí no hay sello La cosa La situación Es una manera Que se presenta Como ustedes saben A mí me hace un poquito De extrañeza Que tengamos que llegar A este extremo Para poder hablar En otras ocasiones Hemos hablado con la alcaldesa Me parece que la Bien correcta Es esa Usar sus recomendaciones Sociales Para poder comunicarse con la compañía. No todo es blanco y negro. El Grupo Ramos a lo largo de su historia ha apoyado a muchas instituciones, más que nada enfocada en la educación, que nosotros creemos que si un país educado es un país con mejor futuro y con mejores oportunidades laborales. Entonces, el Grupo Ramos le está apostando a la juventud dominicana, está invirtiendo en ella. De hecho, hace menos de un año nosotros apoyamos al colegio que está aquí enfrente, le proveímos de computadoras. Ellos tenían la necesidad de ampliar su horario por el almuerzo. Y nosotros les pudimos proveer de eso, de computadoras, y estamos tratando de ayudarlas. Igual que aquí al frente del jardín, nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacer una mejora a nuestra fachada, le damos una limpieza general y estamos integrándonos con el municipio. Yo recuerdo que en diciembre nos hicieron una solicitud de mejorar las áreas locales y eso obviamente son muchos metros y lo estamos revisando. Entonces, como mensaje les quiero decir que el Grupo Ramos siempre está abierto a escuchar y a dialogar. Son nuestros vecinos y como parte de la comunidad donde estamos instalados, más allá de cómo se llame, somos parte de esta comunidad y de este mismo pueblo. Nuestra responsabilidad social está muy clara, nos hemos tratado de integrar a la comunidad. Quizás no ha sido eficiente porque no estamos aquí enfrente y es lo que vemos. A los compañeros de guerra se les da oportunidad de laborar, al igual que cualquiera. Entonces, lo que les puedo comentar es que este documento se lo haría llegar a las personas a las que están dirigidas. A las dos. Puede llevarle a la otra. Uno a cada uno. Y yo creo que no sé si a través del alcalde o a través de Alexis podemos comunicarnos para que ustedes dejen de estar así tocando muchas puertas todos a la vez porque igual vamos a dar quizás la misma respuesta y se puede entender que no se quiere atender el asunto, ¿de acuerdo? Eso es lo que se quiere porque en verdad, mire, la juventud y el pueblo ya están muy dolidos. Honestamente, ¿entiendes? Porque allá se celebran fiestas patronales, allá nosotros tenemos un sinnúmero de parajes, hacen torneos de basquetbol, ¿entiendes? Y es bueno darle participación a la juventud porque hoy en día yo lo que digo es la delincuencia ¿por qué está? Porque no hay una integración, ni una formación, ni una participación a esos jóvenes y concientización para que ellos cojan los buenos caminos, ¿entiendes? Lo que ven es la violencia, eso es lo que va a generar. Yo quiero ponerle conocimiento. Es el letrero, ese letrero de ahí es de San Luis, que se lleva a guerra, un distrito, un distrito, si lo vamos a grabar, eso va, eso va, que lleve el nombre, Municipio San Antonio de Guerra, no Municipio Municipal San Luis. Esta es de nosotros. Pero cualquier cosa usted manda ya al Municipio de Guerra, al Ayuntamiento. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Por ejemplo, ¿nos retiramos? ¿Cuántas horas tenemos para resolver para volver si tenemos que volver mañana? ¿Cuál es la realidad? Ya que necesitamos el tiempo. ¿Cuánto podemos buscar el resultado? ¿Cuánto podemos buscar el resultado? ¿Cuánto podemos buscar el resultado? ¿Cuánto vamos mañana? ¿Cuánto vamos ya tarde? Exacto. Vamos a esperar que él nos dé la respuesta, ¿entiendes? ¿Qué día pueden darnos la respuesta? ¿Entiendes? Para uno ya tener algo consciente porque no podemos... Mira, me interrumpa, yo soy Ricardo Tabaré, yo soy el gerente corporativo, mando cojo, mando en condiciones. Estamos aquí desde la madrugada, ya no vimos unos cuantos de ustedes. La decisión que se puede tomar aquí no depende de nosotros tres. Ahora, ustedes sí pueden estar seguros que eso le va a llegar a quien ustedes se lo dirigieron y le vamos a dar una respuesta. Ya, pues. Seguro. Pero más o menos un tiempo... No, no, hoy la reciben ellos. Mi edad me permite ser honesto. Mi edad me permite ser honesto. Mi experiencia me autoriza. Entendido. Ellos han venido muchas veces, han venido el pueblo de guerra, no los sindicalistas, ¿eh? Esto es un problema sindical, esto es un problema comunitario. Estamos de acuerdo. Nosotros somos los que suplimos el agua a la capital. Nosotros somos el municipio más cerca del mundo. Nosotros necesitamos respuesta. Lo importante es que haya una solución. No, lo que pasa es que tenemos que irnos aquí conscientes de que si venimos mañana o venimos esta tarde. Oigan una cosa es, no vinimos aquí a establecer una relación de que tú me dices, ya aguátenlo. No, pues eso lo hemos pasado. Vinimos a establecer una... Oigan, estamos, estamos, como hacen los animales en la selva, estamos creando la situación. Pero, pero mira... Nosotros dominamos... Sí. Nosotros... Entonces, no más o menos un tiempo por medio ustedes pueden estipular. Exacto. Exacto. Es lo que te digo, nosotros vamos a hacer llegar... De que llegue eso. Entonces, nosotros le daremos... Una respuesta clave a la sindicatura. Exactamente. Una respuesta clave a la sindicatura. Una respuesta clave a la sindicatura. De hecho, se está enviando en la carta la tarjeta de él. Sí, sí, sí. Como dice Alejandro, para que haya un canal social disponible ahí. Gracias. Bueno, pues terminamos ya. Señores, gracias. Gracias. Estamos realizando una manifestación pacífica en el cruce de guerra. Todos pedimos participación para la gente de guerra. Ha visto reclamo público de varias instituciones del municipio de guerra al grupo Ramos instalado en el cruce de guerra Queremos participación laboral en todas las áreas Todas las organizaciones comunitarias de aquí, el Comité de los Derechos Humanos los bomberos, transportistas la comunidad en general, la iglesia la alcaldesa, la gobernación y nosotros lo que estamos aquí es tratando de hablar afablemente con las personas del grupo Ramos porque ellos están aquí en el municipio de guerra y si ustedes se fijan en el letrero que está ahí dice San Luis esto no es en contra de nadie sino a favor de y tanto la alcaldesa como yo, quienes hablan y cada una de las organizaciones lo que estamos es exigiéndole a ellos primero que están estatuidos aquí en el municipio de San Antonio de guerra primero que reconozcan eso y ellos lo reconocen lo reconocieron allá mismo ese letrero está mal enfocado un letrero que esté en guerra no puede decir que está en San Luis entonces y también que queremos que haya participación lo que anda buscando la comunidad de guerra una comunidad trabajadora una comunidad de gente seria es que le den participación aquí en el aspecto laboral y en el aspecto de transporte ¿qué sucede? la información que tenemos es que de la mayor cantidad de empleados de ahí no hay ni siquiera un 1% que pertenezca al municipio de guerra y ni al toro es decir, estando aquí mismo enclavado en la comunidad no tenemos participación ni de transporte no tenemos participación ni de empleo humanía y esa carta fue que nosotros hemos dirigido donde estamos todos los organismos del estado prácticamente la gobernación, la alcaldesa y los presidentes de medios nosotros lo que queremos es que el grupo Ramos le dé participación a la empleo humanía y que ese letrero que es una afrenta ya se comprometieron a quitarlo gracias a Dios que eso merece un aplauso que ese letrero se quite de ahí que haya participación tanto en el aspecto laboral como en el aspecto del transporte que la gente esto que está en guerra como dicen guerra debe ser para guerras que se decidieron aquí está con nosotros también uno de los presidentes del sindicato de camioneros aquí tenemos a otro hermano del comité de los derechos humanos a Fabito y otro dirigente comunitario aquí lo que hay son comunitarios vinimos por como dicen por ahí en paz y nos vamos a ir en paz y lo que queremos es que San Antonio de Guerra pueda seguir hacia adelante que nosotros tengamos más oportunidades para nuestras personas y nos vamos a ir en paz y nos vamos a ir en paz y nos vamos a ir en paz y nos vamos a ir en paz